Estoy pasando por el mercado de Cusco, son las 11 y 50 del día y estamos viendo una linda fiesta en homenaje a San Pedro y San Pablo Apóstol Esta es la feria artesanal Se ven cosas muy bonitas Se vive un ambiente de fiesta Son los fuegos artificiales Vamos a la iglesia a ver la fiesta de lo más cerca posible Vive el Perú, vive Cusco Hay gente que va a bailar a la Virgen Y aquí estamos terminando Escuchando la música de nuestros pueblos Y aquí estamos terminando Y aquí estamos terminando Choque noない No, no, no.... Eeeh.... Oh, Guillermo!